Bueno hermano, queremos decirle que estamos aquí en el lugar de... La Sabana del Toro. Sabana del Toro, aquí el lugar por el Río Negro que le llaman, ¿verdad? Sí. Pues estamos acá en el lugar de Nicaragua. Estamos aquí donde el papá de la hermana Conchi, o sea el suegro del hermano Wilfredo. Estamos aquí en su casita, llegamos este día y queremos saludar a todos los hermanos que van a ver esta grabación. Aquí tenemos a la mamá de la hermana Conchi. ¿Cómo se llama hermana? La hermana Paula. La hermana Paula. Y aquí tenemos a la niña, ¿verdad? Yo sé que ella ha estado llorando hermano, ¿verdad? Este, te sabe, le hace falta a su papá, pero el Señor la va a fortalecer y el Señor la va a sacar adelante, ¿verdad que sí? Sí. Y aquí tenemos a la mamá de la Conchi, ¿verdad? También que estamos, este, prácticamente, ha estado pasando estos momentos difíciles y sabemos que Dios es el único que puede fortalecerla, ¿verdad? Y aquí tenemos también a este muchachón. ¿Cómo está, papi? Allá le habla a la hermana Vicente. ¿Cómo está? Hola, diga. ¿Cómo se siente? Hola. ¿Está contento? Sí. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué está el hermano Vicente? Sí, está el hermano Vicente. Ah, ¿se va a ir conmigo para Salvador? Sí. ¿Sí? Vaya, pues. Bueno, hermano, aquí está la familia y queremos, ¿verdad?, en primer lugar hacer una entrevista al hermano Jesús. Hermano Jesús, este, hay muchos hermanos que han estado sintiendo la situación que ustedes han estado viviendo, ¿verdad? Hay pastores que me han llamado preguntándome que cuándo nosotros vamos a hacer la casita de la hermana y yo, pues, les he contestado que tenía que venir aquí primero a Nicaragua para hablar con ustedes, ya que la hermana, pues, ¿verdad?, donde el hermano vivía, en la parte de allá del pueblo, donde velamos a nuestro hermano, pero que ellos son de aquí, de otro lugar, ¿verdad?, de este lugar de aquí, donde usted ha visto los videos que hemos grabado en algunas ocasiones y, pues, estamos aquí, este, ya que los papás, pues, ¿verdad?, de este manda conche, pues, han apoyado a esta familia y, de hecho, están aquí en la casa del hermano Jesús, que es acá, ¿verdad?, acá están ellos ahorita. Entonces, pues, queremos decirle a los hermanos que este hermano Jesús ha hablado con un muchacho que nos vende, hermano Jesús, este terreno, ¿verdad?, es un terreno muy bonito, hermano, y pegado a la casa de la familia, acá, y qué bonito sería, ¿verdad?, cuéntenos, hermano Jesús, díganos ahí cuánto, más o menos, dependiendo de lo que se va a comprar de terreno, estamos hablando de qué cantidad de dinero en Córdoba. Bueno, la cantidad de Córdoba serían 10.000 Córdoba, ¿verdad?, 10.000 Córdoba, 10.000 Córdoba, sí, vende el terreno del muchacho. Y estamos hablando de dólares, como 340, pongámoslo ahí, 340 dólares, o sea que es un terrenito muy cómodo, sí, sí, es que acá los terrenos son cómodos, por eso, y el muchacho nos está haciendo también el favor, ¿verdad?, porque la necesidad de que mira mi hija, ¿verdad?, y entonces yo platiqué con él, incluso ayer fue que platiqué con él y me dio la palabra que sí, y ya el hermano Vicente ha visto la respuesta que nos dio el muchacho que hablamos ahora y que ya mañana viene para dejar todo ya arreglado, ¿verdad?, y yo le agradezco mucho a los hermanos de allá, ¿verdad?, a todos los que van a ver este video, ¿verdad?, de que con el apoyo que me le están dando a mi hija, ¿verdad?, yo sé que estos que están haciendo ellos, Dios es el que les va a pagar a ellos, porque sabemos de que tal vez ellos no los conocen a nosotros, pero Dios sí los conoce, ¿verdad?, y Él es el que toca esos corazones, ¿verdad?, que me van a ayudar a mi hija, ¿verdad?, y esperamos, pues, de que ellos siempre estén dándome el ánimo a mi hija, ¿verdad?, porque ella ha estado bastante afligida, porque son cosas duras, ¿verdad?, lo que ha pasado, pero como le digo yo a ella que con el apoyo que nos ha dado el hermano Vicente, estamos tan agradecidos que Dios ha puesto ese varón acá, ¿verdad?, para que lo esté ya dando, dando los alientos a mi hija y a nosotros, pues, porque nosotros hemos sentido la muerte del hermano Wilfredo, ¿verdad?, y ha sido duro, ¿verdad?, poderlos controlar, pero si Dios quiso que así fuera, ¿verdad?, este, no tenemos que resignarlos, ¿verdad?, pero esto va a ser poco a poco, y entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, ya que todos estos hermanos que están prometiendo esta ayuda, ¿verdad?, de que de mi parte les voy a agradecer mucho, porque tal vez yo no los conozco en persona, pero Dios sí los conoce, ¿verdad?, y él es el que les ha dado ese buen corazón de ellos que van a ayudarles a hacer la casita a mi hija para que crezcan sus dos niños, ¿verdad?, que aquí creo va que los están viendo a los niños, ellos han estado bien afligidos, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante y esperando las oraciones de todos los hermanos que los están viendo en este video, ¿verdad?, para que, porque hay que orar uno por el otro, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, y entonces yo le agradezco muchísimo al hermano Vicente, porque él, Dios lo ha puesto este varón aquí, no sé cómo hizo para mandarlo aquí, va tan lejos que nunca nosotros esperábamos, ¿verdad?, pero él tiene un corazón que no lo imaginamos, ¿verdad?, como es de bueno él y el cariño que da acá a nosotros, ¿verdad?, y entonces por eso nosotros aquí lo apreciamos muchísimo también a él, ¿verdad?, y entonces estoy agradecido mucho con él, ¿verdad?, porque está apoyando hacer esta casita a mi hija, ¿verdad?, para que mis nietecitos crezcan ahí, ¿verdad? este, aunque se crezcan con su padre, pero yo como abuelo les voy a dar un cariño como que yo también sea su padre, ¿verdad?, y que Dios me los bendiga a todos a los que van a escuchar este video. Amén. Gracias, hermano Jesús, muy bonitas palabras para aquellos que van a estarle escuchando, y bueno, nosotros hemos subido los videos del hermano Wilfredo de la vela, del entierro, y cuánta gente ha mandado comentarios sintiendo y que han estado orando, y de hecho hemos visto la mano de Dios, ¿verdad?, a nuestro favor en sus oraciones, y hermanos que no les conocen a ustedes en persona, pero que han sentido, y queremos agradecerle a todos los hermanos, queremos decirle que todo lo que usted haga llegar a esta familia, hermano, sepa que va a ser invertido en algo justo y digno, que es como que los hermanos tengan su casita, nuestra hermana Conchi con sus niños, y de hecho este es el terrenito, que posiblemente mañana vamos a seguir ya grabando con el dueño de dónde a dónde va a ser el terreno, ¿verdad?, y pues hermano Jesús queremos agradecerle también a usted porque usted como padre y abuelo de estos niños, pues también usted los está apoyando, y qué bueno, yo sé que hermano Wilfredo fue un gran muchacho para los que lo conocimos, usted, que la vez pasada lo escuché expresarse de él, que había sido como un hijo para usted, y yo creo que nos han quedado muchos recuerdos, y el Señor es el que nos va a dar la fortaleza, hace de que muchas gracias por su palabra, ahí le van a estar mirando, ¿Algún número, hermano Jesús, de teléfono que usted tenga aquí, por si alguien quiere contactarse directamente con ustedes, pues qué bueno sería que usted nos dé un número de teléfono? 87-98-18-52 Repítelo, hermano Jesús 87-98-18-52 Amén Bueno, queremos decirle que si usted marca de Estados Unidos, usted va a marcar 011-505, ¿verdad?, el área y el teléfono, así de que pues ahí tenemos el número de nuestro hermano, si usted quiere comunicarse con él, y si usted quiere comunicarse conmigo, pues que hay algunos, la mayoría, muchos hermanos tienen mi número de teléfono, el área, ¿verdad?, 240-372-4923, ese es nuestro número de Estados Unidos, y me puede llamar en cualquier parte, yo siempre ando conectado ahí, o un mensajito, ¿verdad?, y que Dios les bendiga a todos, y seguiremos grabando aquí a la demás familia, gracias hermano Jesús por su palabra, amén.